Muy buenas a todos, bienvenidos muy bien a la gente de la Escuela de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age 2 y bueno ya por fin en los caminos de las profundidades aquí tan guays, tan bonitos, hemos encontrado un atasco así que bueno, hay que buscar un camino secundario, el hijo de Bodan ha desaparecido, tenemos que buscarlo, así que bueno, vamos para allá y a ver lo que encontramos por aquí, gente mala seguro, gente muy mala vamos a encontrar, eso tiene que verlo muy claro por ahí nada, y por aquí, bueno, vamos a ver por aquí, voy a invocar a mi perro directamente porque después se me olvida el coleguita míralo, ay, ay, mira, ay, ay, me pica la espalda, ay, me estoy arrascando ay, qué bobo mi perrito vale, tengo por aquí, que aquí no había nada de todas formas voy a mirar si aquí está el derrumbe, se ve, está aquí el derrumbe, me imagino que será esto o que directamente me he pillado por otro sitio ya está a ver, uy hola amiguitos uy, eso ha volado eh, vale uy, si no hago nada los que tienen poquita vida duran un suspiro con los magos, eh venga, ven aquí, muérete ya, anda muérete ya ¿qué tengo por ahí? venga, vamos para allá ahí va, ¿cómo ha volado ese? ese también vuela pero, oye, oye pero, déjame hacer algo a mí, por favor cuando quiero llegar aquí, que me han matado no me va a tener un arquero en el equipo tampoco, eh dos magos y un arquero no, no me deja de hacer nada no es buena idea, no tengo que llevar a Baric por raíces, pero champiñones champiñones, champiñones a ver, son champiñones de las profundidades eh, son champiñones alucinógenos mmm, mmm, jeje venga, va, más coleguitas venga, dos muertos de un golpe, venga, va lluvia de flechas le voy a dar a alguien ¿pa' qué? estaba ahí picando el 4, digo ¿por qué no va el 4? ¿por qué no va el 4? luego mío, digo si no queda nadie vivo ¿por qué no queda nadie vivo? porque los magos ay, Dios mío rompeculos sí rompejuramentos eh, vale un poco más rompeculos me lo llevo pues no veo nada por aquí nada por aquí nada una puertecita muy cuca ella ahí sí, la puerta es muy cuca vamos a ver mira, más amiguitos eh, algo, algo ¿me merece la pena que yo haga algo? espere, que yo mato ahí está ah, no queda por aquí ¿eso es un mago? a, por el mago así algo, algo así me siento útil así me siento útil matando al mago ay ahí está me siento útil de esta forma ay creo que sí está cortada esta puerta no se puede abrir por aquí puedo bajar por aquí abajo veo un cofre vamos a rapiñear esto me imagino que será por aquí por esta parte bueno, más moneditas bien me he gastado antes 50 monedas de oro o soberanos como queráis llamarlo para entrar aquí pues mira aquí estoy recuperando aquí estoy recuperando argentita más fermentos que no hay empanada y una maza bueno y ya está no hay nada más por aquí uy, he visto un anto guardado no me gusta nada una puerta hija de Putin vamos a escapar el auto guardado aquí bueno, para qué voy a decir más porque no uy va, esto es la mama ay, la mama primero vamos a matar a ese bicho oye, ¿qué pasa? ¿te conseguiré matar algún día? no lo fue toma, te pego en el culo toma ¿qué pasa? no te gusta que te pegue en el culo ¿eh? no, no le ha gustado que le estés pegando el culete no, no le ha gustado dale esa puerta no la puedo abrir yo ah, sí, ahora sí ahora sí que puedo abrirla hay una pura trampa es ¿te acercas? pues toma más arañitas venga muy divertido sí ay, vamos por fuera si está araña más grande que mi culo bueno, más grande que yo jajajaja ay, buen mío sí, soy muy bobo en serio oye, estoy muy tonto ay, que os haré de mi retarde la verdad bueno, aquí tengo más amigotes coger esto vamos a ver ay, también que soy muy bobo muere, bicho no hace falta ni que vaya por él eh, bueno está muerto por la espalda bueno, vamos a ver ay, sí que están todos muertos ay estoy contando mucho mucho, mucho oro no, dinerito estoy ahí adelante por esta puerta no se puede pasar ahí está mi coleguita seguro ¿qué te pasa a mi hermana? bueno, seré un nudo ¿no es ese chico de Bo Dan? en Chantment jajajaja lo arrancando es el culete jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Seguir para acá? Vale, había visto una puerta A ver si ahora puedo abrirla Porque datos sí, tío Vale Mapa No me dice exactamente Que tengo que seguir hacia adelante Volver hacia atrás Aquí no puedo entrar, qué pena Inventario diario Has encontrado a Sendan Has conseguido dirigirte de vuelta A cada momento Busca otra forma de atravesar el balazadizo Bueno Vamos a ver Voy a dejarlo de momento en 30 Tengo que subir un poquito más la vida Luego ya me mandaré Destruir un poquito, magia un poquito Y así Para tener más defensillas Aquí me guía el trato completo Esto es vanguardia Dos manos no me interesan Defensor Vale Creo que voy a Terminar esta rama Que es balista Y luego ya Seguramente defensor Y esta Eso sí, yo sí Que esta guía me la puse Aún no le he puesto nada Vamos a terminar con esta rama también Y como quiero ser tanque Me voy a ponerme defensor Voy a ampliar esa rama Vamos a ver Caminos de profundidades Oy, 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 oy Veo golems por aquí Recuerdo que esos golems se activan No sé por qué Bueno, dejo que lo lees Si quieres leerlo No, es que estoy pensando Creo que esos golems se activaban Creo No me hagáis mucho caso Que de esto hace mucho tiempo que jugué Estaba ahí Vamos a bajarlo hasta Ahí Orthalmar Ay, en serio Vosotros Vosotros imaginaros Que desde aquí Donde estábamos Puedo llegar a Orthalmar Perfectamente O en una de otras Ciudades enanas Abandonadas Que hemos visto hasta ahora Lo malo de los caminos Es que hay En general Están nerviosas Pero bueno Pero desde aquí Puedo ir a cualquier sitio Dejo esto último Y ya está Por lo dicho Desde aquí Puedo ir a cualquier sitio Del mundo Porque por lo visto Los enanos Escavaron mucho Sí Sí Madre mía Me recuerda a los enanos de Moria Escarbaron 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 Y Encontraron Una cosa Muy mala A ver Voy a llevarme Baric primero Por si hay en las moscas ¿Sabéis? Hay alguna trampa Estos goles No me muerlan mucho ¿Eh? Bueno Ahí Vamos por este No puedo ir No puedo ir Por esto Porque está muerto Creo que está Escarbaron Creo que está Escarbaron Y Eso nos ha aparecido Por arte de magia Que a lo menos Tiene un mago No te protejas Tío No te protejas Venga Venga ahí Pero déjate todo lo que quieras Muérete Ya Ahí Muerto Venga La 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 Yo sin ningún miedo Tengo uno Vale No tengo ninguno Por ningún lado ya Están todos muertos Una daga Vale Miril Y Bethany Han subido de nivel Junticas De la manica Sí Vamos a ver A ver Vamos a ver Cómo va la cosa aquí Vamos a subirle Un punto más de voluntad Para que tenga más mana Dos puntos de magia Sí, ahí Voy a dejarla de monto 30 Y aquí Tengo todo esto Esto Sí Esta rama ya está completa Y a ver Tiene 21 Y 155 De vida Solo Madre mía Vamos a ver 17 de fuerza ¿Le he presentado tanto? Vamos a ver Pues vamos a darle Maná Vamos a darle aquí Y otro aquí Venga Vale Vamos a terminar Con esta rama Uy Me quedo mucho Le puede quedar Este Atrás Bueno Voy a llevar a este A ver si hay trampas Por el camino Que a lo mejor Son imaginaciones mías Son de otro juego Que los gones activan Y me pegan Una paliza Pero bueno Bueno Yo tengo amigos Por aquí Ahí al fondo Veo ya uno Vamos a coger esto Que después me servida Venga Pinchitos morunos Pues a la barbacoa Pinchitos morunos A la barbacoa Vamos a recoger Todo esto Pinchitos morunos A la barbacoa A la barba Q A la este Niña Ahí está Vamos a rapiñar Todos los que brillan Por aquí Dámelo Miren nada más He visto un cofre Por aquí Una puerta A la derecha Vamos a coger esto Una daga Vale Aquí hay una puerta Que no puedo abrir Efectivamente No quiere que el juego Entre por ahí Qué malo juego Que es No quiere que entre Y robe por ahí Bueno Vamos a ver Seguente puerta Hello Ahí va Estoy escondido ¿Querías darle niña? No, no estoy apretando el 3 Toma bicho Y muérete un poquito Qué hijo del mal Estaba aquí escondido Yo entro y digo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si aquí ni nada Y eso en plan Toma Ay carayos Oye Oye tú No, no ¿No te das cuenta De De las trampillas? ¿O qué? No, no me das cuenta Y Voy a subir un punto aquí A ver Vamos a cerrar esto también Me queda una A ver Bueno Vamos para acá Otro camino largo Bonito Cariñoso ¿Qué puede haber por aquí? Corres bonitas Claro que sí Vale Esta es la otra parte Donde estaba el agujerote Vamos a ver Creo que un cofrecete Normal dice Cofre normal Con una daga nana Y mucho timidito Autoguardado Eh No me gustan los autoguardados Eso implica Muchas problemillas Para mí No fastidies ya Un dragoncito Mira lo que sí El segundo dragón Del juego Sí Es curioso Que desde Braves 1 Apenas habían dragones Aquí ya es el segundo Ahora que me van a matar Ahí Le voy a poner un poquito De pocion Vamos a ver Oye tío Que no me gusta Que está el chumasca Eh No me gusta Que me chumasca Venga Venga a ver Pinchito for you Aquí tengo pichos Escudo invernal Que un alco Mil y pico de experiencia Venga Estoy cagando de botones Y es lo que pasa Por aquí no se ve nada Vamos a ver por aquí Un dragoncito Vale Es el segundo dragoncito Que encontramos En el dragonish 1 Estaba Uno Creo que dos Dos dragones Que nos encontramos El celestial Y otro más Luego estaba la madre Morrigan Que se transformaba En un dragón Luego estaba El archidemonio Que es otro dragón más Pero bueno Aquí yo me voy a la mitad Venga en marcha Venga Hasta que encontramos Otro impedimento ¿Verdad? Si no recuerdo mal ¿Esto es lo que esperabas? Pensaba Un tiempo abandonado Algo viejo Pero ¿Qué es esto? ¿Cómo sabías Que estaba aquí? Las viejas Las viejas Después de la tercera Vuelta Una semana Bajo de la superficie Dicen Pero nadie Lo creía Parece que Estaban bien ¡Hace campos aquí! Tenemos que mirar Por aquí No entiendo Nada En esta tienda No hace sentido ¿Por qué? Estamos muy bajo Las ruedas profetas Cada vez que los dwarves Vieron aquí Venían mucho Antes de la primera Vuelta Pero ¿Dónde están las estatus De Paragynes? No recuerdo Estas marcas En la pared O en cualquier En el rubro ¿No habéis Cambiado? ¿Quién sabe Cómo son estos ruedas? Quizás Estas personas Estaban diferentes En ese momento Sé suficiente De nuestra historia Que no hemos cambiado Mucho Los dwarves Han sido admirados En tradición Desde muchas edades Estos dwarves Podían ser únicos Espérate Espero Que siguen Sus valoros A la mano Estoy buscando A mi coleguita No a mi socio A mi coleguita ¿Dónde está? Aquí Con su hijito Ay Está bien Está a salvo ¡Lo encontraste! ¡No puedo creerlo! ¡Lo encontraste! ¡Hola! ¡Oh, te doy una gran venta! ¡Lo pagaré de alguna manera! ¡Espero de mi vida! No necesidad. Estoy feliz de que Sandal estuvo bien. Porque de ti, no te regretarás esto. A ver, puedo quitarme aquí cositas, que es lo que voy a hacer. Aquí están runas. ¡Venga, pociones! Voy a comprarme pociones porque me dan falta. Segurísimo. Vigor, también. Tengo poquitas. Y maná, también. Tengo poquitas. Vamos a ver aquí nada y aquí puedo venderle todo esto. Y ahora aquí. ¡Vamos a empezar! ¡La fiesta party! Esto fuera. La daga está también fuera. La daga también fuera. Es que ni lo miro. Esto también fuera. No vale dos duros. El arco este... Realmente me lo quedo. Esto... Nada. Es bueno. Mejor que el mío. El mío mejora por subir de nivel. Y tiene dos runas. Me queda el mío. Esto... Fuera. 23% de curación a este personaje. Madre mía. Esa habilidad me mola. Esa habilidad me mola. 23% más de curación. Esa habilidad me mola. Me lo voy a quedar. Y aquí, ¿qué tengo? Ostras. Ya es mejor que la mía. 126 de defensa. De armadura. Ajá. Ataque 67. Salve 20... 28. No, sí. Ya es mejor que la mía. Las manoplas también son mejores que la mía. Porque tienen habilidad. La mía no tiene una habilidad. ¡Fua! ¡Fua! Y empiezo a encontrar cositas mejores que lo que llevo. Eh... Quiero... A ver, voy a ver una cosa por curiosidad. A ver cómo es. ¡Ay! No me gusta mucho su diseño. No me gusta mucho. No me gusta mucho, pero bueno. Me lo voy a quedar. Eh... Vale, yo vengo por aquí. Por aquí abajo. Eh... Podría encantar alguna cosa mía. Diga gracias a la buena señora por salvar tu vida, Sandal. ¡Gracias! Qué ojos más azules que tiene. Qué ojos más azules que tiene. Esta es la mía, ¿no? Vamos a ver qué puedo ponerle. Fuego más tres. Fuego más tres. Runa gélida. Impacto. Daño físico más tres. Mira, voy a ponerle... Daño... Este. Y la... Esto. Siempre se lo puedo quitar. Parece que no. Uy, bueno, sí. Vale, atrás. Y si yo... A ver. Un momentito. Mi escudo es este. Protector. ¿Cero? ¿Armadura cero? ¡Esto es un timo! No. En guía... A coger armadura. No. Vale. Que pone cero. 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 Me mola. Claro que sí. Me mola. A ver. Aquí sí. Vale. Once, once. 422. Para el frío. 422. Para esto. Y... 422. Eh... Bueno. Me voy a ponerle esta. Que tengo dos. Si ahora yo quiero recoger esta y quitársela. Simplemente a lo mejor tengo que coger y meterle esta. En su lugar. Me imagino. Bueno. Me imagino que sí. Entonces el escudo no le puedo meter ninguna de estas. Debe de haber alguna para escudos. Vale. Una runa para armadura. Armadura. Armadura y lo pone. Armadura y armadura. Pero, a ver. Ahora sí que me pone. Antes no me ponía. Antes me ponía acero. Uy, 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 uy. Esto es un tongo. Esto es un tongo. Lo que voy a hacer. Va a ser. Esto por un lado. Y esto por otro. El escudo. Dale. Luego ya, como no tengo muchas más runas, eh, luego ya pondré mis compañeros runas y demás. Hmm. Lo que sea dentro de ahí, parece que todavía está intacto. ¿Crees que encontrarás algo? Bartrand es mucho más enamorado con este lugar que tú. No como él. No como él. No nací en Orzammar. No estaría aquí si no hubiera dinero en él. Este lugar todo me da la calma. Esperamos que sea valioso. Lo que sea que encontremos, no puede ser muy agradable. Hmm. Supongo que tenemos que ir hacia allá para encontrar. Bueno. Vamos para allá. Mira, amiguitos. Demonitos ahí abajo. Bueno, eh. Dejaos un momentito. Lo leís. Si queréis leerlo. Y si no, pues os esperáis un poquito. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a matar a amiguitos. Amiguitos. Se ha puesto... Oh, Dios. Yo tengo aquí el golem tocando melana y dices. Es que tengo que estar aquí con el golem. Si no, no puedo. Si no, el golem irá a por ellos. ¡Expresione! Vale. El golem ha sido espárragos. Vale. Por ahí no veo nada. El golem sí. ¿Una runa? No. No hay runa. Porque... ¿Quieres una runa? No vas a querer una. No, no. No te voy a dar una runa. Jejeje. Antes daban runas los golems. Jo. Vamos a ver adentro. Venga. Antes los golems daban runas. Jo. Jo. Yo quiero una runa para mi golem. Jolines. Jo. 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 Un niño pequeño llorando. Jo. Jo. A ver. El anillo ese. Vamos a ver el anillo. Me pongo muy tonto. Este bien niño. Este bien niño. Ese anillo del archimago. No está nada mal. Pero claro. ¿Qué me quito? ¿Salud? ¿Y defensa? ¿O ataque y daño físico? Ataque 19 y probabilidad de crítico. Pues mira. Voy a quitarme este. Daño crítico un 4% y daño físico un 3%. Que sería un 6% de daño físico. Una resistencia no más que un 3% más. Bueno. Hello. Por aquí abajo no se ve nada. Mi perro tengo que esperar para invocarlo. Otra vez. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿Ves lo que estoy viendo? ¿Es eso... Lirium? No parece como cualquier tipo de Lirium que nunca he visto. Mira esto Bartrand. Una idólica creada de Lirium pura, creo. Podría ser valiente. Es un gran duro. Podría ser bien. Podría ser bien. Excelente encuentro. Podría ser bien. Nada más adentro. Tú lo haces. ¡La puerta! ¡Bartrand! ¡Se ha cerrado detrás de ti! Siempre has notado todo, Varick. ¿Estás brinca? ¿Vas a escoger a tu propio hermano por un idólico? No solo idólico. El lugar de este tige solo es worth a la pena. Y no estoy dividiendo eso tres formas. ¡Alejame, hermano! ¡Bartrand! ¡Bartrand! ¡Ay! ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Alejame, madre! ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Alejame que haya un camino fuera de aquí! Oye, Varick, ¿sabes una cosa? Tú y él sois hermanitos. ¿Eh? Sois hermanitos. O sea, que si le llamas hijo de su madre... ...lo te ha llamado todavía a ti. Bueno. Nos ha traicionado. Sí. Fíjate de los socios. Claro que sí. Sí. Bueno, nos ha traicionado porque ese ídolo ha hecho algo. Hacia él. Si os habéis fijado, ha brillado mucho. Y eso no mola. ¡Ay, un golem! Vale, vale. ¡Que caiga la lluvia! ¡De fuego! ¡Uy, va! Atrás tengo lío también. Vale, a ver. Yo tengo que aguantar aquí a lo cole. ¡Mi hermana, mi hermanita! No podía curarla a tiempo. ¡Ah, win! Todo lo que se menea. Le colé en fuera. ¡Venid aquí, hijo de hermano! ¡Venid aquí, hijo de hermano! Y salen más, en serio. ¿Pero cuántos hay más aquí? Vale, va, a la puerta. ¡Que nos salgan de aquí! ¡Te he cerrado la puerta! ¡Sale a abrirla! ¡Es el que no hay que encontrar! ¡Esto fue la peorna noche que nunca había tenido! ¡Pero cuántos hay más aquí! ¡Esto es el cuento de nunca acabar! ¡Esto es el cuento de nunca acabar! Vamos para allá, niñas y niños A ver, vamos para acá, golem de piedra, más dinerico, un cofre, bueno, armas Pues no... ¿Para qué quiero pantalones rotos? En serio, ¿para qué quiero eso? Chapa metálica del queneno, va, va, porquería, todo porquería Muchos enemigos, pero después en los cofres no hay nada que merezca la pena Todo chichinabo En fin Vamos a ver ¡Más amiguitos! ¡Hola! Vamos aquí, venga, va Bueno, lluvia de fuego para todos vosotros ¿Os gusta el fuego, verdad? Claro que sí, le gusta el fuego Jerezo Jerezo, una máquina Vamos a la otra parte Baric, Baric, Baric Vale Vale Bueno, un poquito por favor, ¿eh? Hay gente más... Malvare que buen... ¡Uy, ¿sú qué? ¿Otro tipo de bichos? Profano Pues mira lo que han durado ¡Wow! Pues ponía que le dan profanos Esto ya es mejor que mi guantes Y el cinto Bueno, me quedo con lo que llevo Profanos No, sí, al final voy a coger Y voy a cambiar mi armadura Por aquí no me he dejado nada Vale No, sí, al final de aquí voy a seguir con una armadura nueva Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo y lo estoy oliendo ¡Hola! Qué poquito que me ha durado el profano ¡Hola, profano! ¡Ven aquí! Vale, fuera ¡Va fuera aquí! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vais a morir todos! Eso es para... Tampoco me están haciendo ahora mucho daño Porque me he puesto unas resistencias bastante chulas Contra el fuego El fuego y... Y el frío, ¿verdad? ¿Qué era? Sí, resistencia al fuego y al frío Anda que no hacen Anda que no hacen Esos bichos son de fuego ¡Ah, no! Tienen electricidad ¡Ven, qué guay! Lo creo tengo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Estoy deshaciendo! ¡Venga! ¡Pinchito para ti! ¡Enfato! ¡Ya basta! ¡Ya has demostrado tu metal! No vería a estos animales arreglados sin necesidad ¿Estás dispuesto a pegar? ¡Eso es el primer herejado que no nos ha atrapado No te asustarán más No sin mi permiso Tienen hambre Bicho Dante Eh, Mary ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Por qué necesitamos tu ayuda para salir? Hay otra puerta que conduce a los pasos muy cerca de nosotros. Eso es lo que buscas. Ha sido cerrado, por lo tanto, y no puede ser abierto sin una llave. Sé dónde está la clave. Haz lo que le pido y te diré. ¿Qué piensas? Vamos a ver, vamos a ver. No tenemos mucha opción. Muy sabiduría. Hay una cripto, no tan lejos de aquí, guardada por una criptura que me ha confundido por mucho tiempo. Llegué, y la libertad es tuya. Vale, no gano ni amistad con nadie. Haciendo el trato con este. A lo mejor sí. Cojo y lo mato. Vale, a lo mejor. Eh, Mary se enfada conmigo. O estará de acuerdo conmigo. No sé. Eso depende de cada uno. ¿Qué opción es? Te mato y sigo para adelante. Vale, tenemos cuarenta minutazos. Cuarenta minutazos. Uy, pociones aquí. Estamos cerca del bicho. Estamos cerca del bichote. Sí, está aquí. Este es el bichote. ¡Ay! Venga, va, voy a intentarlo. Hay un auto guardado. Venga, va. Vamos a intentarlo. ¿Verdad? Hay un auto guardado. Vamos a ver, cargar. Auto guardado, vale. Sí, auto guardado. Vamos para adelante. A ver si lo mato. El primer intento. Este es el baúl. Los dwarves habrían traído allí. Recuerdo que este bicho me costó en su momento mucho, eh. ¡Hola! Recuerdo que este bicho me costó mucho en su momento. Uy, 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 uy. ¿Cómo le vas a tratar de olvidar a mis coleguitas? No puedo atacarle. No puedo atacarle. Vale, 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 vale. Hay que acordarse como era esto. Yo no me acuerdo mucho. Vale, cuando no haces el ataque hay que aprovechar para golpearlo. No, 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 no. No, 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 no. No puedo atacar. No puedo atacarle a ti. No puedo atacar más en sus colegias. Dile que hay que esperar a ti. Yo no voy a ayudar a ti. No, 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 no. ¡Ehhh! Tienes un botón de suerte que empiece a matar. No, 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 no. Ahora es que puedo echar ahora mismo para cortearlo. ¡Llega a esos bichos! ¡A por este! Qué importante es este tío. ¡Llega a esos bichos! ¡No me loco ni yo! Me costó un montón este bicho la primera vez que jugué. Dos, tres intentos. Diez intentos, no me acuerdo los intentos que hice. Pero me costó bastante. ¡Uff! Los Rathbos deben ser legendas de Dwarven. No deben ser reales. Se ve bastante reales para mí. ¡Mira cuánto tiberico! ¡Esto no es tuyo! La clave que necesitas está en la caja. ¡Llega todo lo demás! ¡Por que es mío! ¡Pssst! ¡Pssst! No para mostrar lo evidente. Pero ¿Puedes imaginar lo que esta cosa debería ser en la superficie? ¡No! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡Es mío! ¡Todo todo! ¡Toma solo la clave o te destruiré! ¡Barrick! ¡Barrick! ¿Te preocupas? ¡Barrick! 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 Bueno... A ver... Vale... Bueno. Voy a dejarlo por aquí. El siguiente capitulo continuaremos. Porque me queda la piñada de esto. Y pasaremos al acto siguiente. Ya aguamos 44 minutos. y ya es hora, así que bueno, voy a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el capítulo, si os ha gustado ya sabéis darle un like, suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo, ser felices y adiós